Pasará Con discursos de un salvador No pasará No pasará No pasará Otra vez Te vamos a decir Basta 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 Estamos acá En los jardines de la municipalidad Porque venimos a entregar Otra nota de pedido De audiencia, yo creo que esta debe ser La número 29 O 30 ya Y a ver si en una Casualidad tenemos Algunas respuestas La marcha es por eso, es por la Falta de contrato, es por el problema De las obras, todos los problemas Que tiene la COVID Y de los cuales no tenemos ninguna respuesta Ya llevamos Dos años y medio Y nunca hemos podido decir Bueno, una palabra Para ponernos de acuerdo en algo Así que estamos En eso Acá lo dejo también con Rubén Que representa Al sindicato Sí, en realidad lo que queremos Pedir Es a los usuarios A los contribuyentes Al pueblo en general Que realmente Entiendan este reclamo Es como lo dice la Presidenta Cuatro años reclamando Y no ser atendido La verdad que Esto es una vergüenza En una democracia Como la que vivimos Donde todos Todos deberíamos Comunicarnos Todos deberíamos hablar En un mismo idioma Y esto realmente Lo consideramos Como una falta de respeto Este Es una tomada de pelo Ojalá que esto Puede llegar a buen término Porque La verdad que Todo esto Lo sufre No solamente Un cuerpo social Sino también Un grupo de trabajadores Sí, a ver Ya no es solo por la deuda Que el municipio Viene arrastrando con la COPY Por todas las obras realizadas Desde mayo del 2014 A diciembre Del 2014 Suma que ha superado Los cuatro millones de pesos Entre Obras de recambio de redes Esto ya el gancho lo sabe Porque otras veces Ya lo hemos charlado Obras de recambio de redes de agua Obras de redes colectoras Interconexión de acueductos Troncales de cloacas La estación y la refuncionización De la planta de la quinta Que ya está terminada Estamos esperando a ver Si el municipio termine el tanque Tenemos la planta terminada Seis meses Y tenemos un tanque En condiciones nefastas En barrio La Quinta Y que no lo podemos habilitar Porque le faltan la mitad De las cosas Para que entre en operación Así que es una suma De todo A ver Los trabajadores De la cooperativa Ya en realidad Creemos que hay que decir Un poco basta No quiero que esto se tome Como una amenaza Si no que a ver Necesitamos si o si Acercar las partes Porque si no es imposible Es imposible llevarlo adelante Así que bueno Esa es la situación No lo compramos Lo aceptamos Y juramos Te vamos a decir Basta 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 Gracias.